de algunos reyes, si usted se da cuenta aparecen los nombres allá, también así algunos personajes de Noruega, y como siempre tenemos acá la bandera de ustedes, ¿verdad? Ajá, pues así es como tenemos aquí nuestra oficina central de Secó. Señor hermanador, gracias por su tiempo que brinda la institución. Bueno, quiero ser breve para explicarle del por qué su visita acá en Apazún. Primeramente quiero agradecer a Dios y a usted por haber aceptado la invitación como lo recalcáramos allá en la municipalidad. Estas cuatro paredes son los testigos de la creación del Comité de Amistad de 1988. Aquí se platicó con el buen amigo Peter Scowell las primeras pláticas que se sustituyeron. Luego, allá arriba en la sala de sesiones de la junta directiva de este centro, ahí fue el nacimiento ya formal, digamos, de lo que es hoy el Comité de Amistad. Ahora, hubo un lapso de tiempo que no funcionó, las razones no se las podríamos explicar hoy, pero seguramente el día de mañana usted llegará a saber, pero ahora estamos satisfechos, contentos, porque ahora está participando la comuna, el grupo ADK, que también soy miembro miembro de ADK y ahora formo parte de la directiva del Tribunal de Honor de esta institución. Quiero decirle y quiero contarle en breve que aquí fue la cuna, es la cuna y gracias a Dios de que ahora sigue siendo la cuna de la amistad. Hoy, por hoy, se copa ADK y la comuna. Así es que, nuevamente, a nombre o en nombre de la junta directiva, que hoy en su totalidad no está presente, pero por la tarde se incorporarán al programa, y a nombre de ellos y del personal administrativo, le estamos agradecidos por su visita, de cortesía, y seguramente usted se llevará buenas impresiones, y esperamos en Dios de que, como decía Rosa, la secretaria de esta institución, que esperamos que no sea la primera ni la última. Esperamos algunas otras visitas suyas. Gracias, compañeros, de la UNI, ADK, y luego el personal de la comuna también. Ha sido un placer para nosotros recibirlo acá, señor embajador. Muchas gracias. Muy interesante. Muy bonito también. Gracias, señor embajador. Vamos, vamos, nada. Gracias.